Hola, soy Mauricio Ochman, soy actor y productor. Les cuento rapidísimo un poquito de mi carrera. A los 16 años me fui a Los Ángeles, ahí estudié actuación en un estudio que se llama Joan Barron, D.W. Brown Studio, ahí estuve cuatro años. Mis primeros trabajos fueron en Estados Unidos. Mi primer película fue Message in a Battle con Kevin Costner y Paul Newman. Luego hice una serie con Paul Sorbino, que se llamó That's Life para CBS. Y bueno, varios comerciales. Luego regreso a México y hago telenovelas. Me meto en el área de televisión, he hecho varias telenovelas. Teatro, hice el graduado, hice Ecus. Y he hecho varias películas, incursioné en el cine. Y hay varias películas, Corazón Marchito, Siete Mujeres, Un Homosexual y Carlos, Mero Iri Callar, Tres... ¿Cuál es su tránsito? Bueno, varias, ahí vienen en el currículum. Y bueno, ya ahorita estoy más enfocado también al área de producción, para levantar proyectos y hacer coproducciones, sobre todo latinoamericanas, para realzar el nombre y el orgullo hispano.